y como de la comunidad de geometrías y buenos chicos hoy les tengo una noticia de último momento que vale han hackeado a michigan si como en el de top número uno lo han hackeado y vale que si es anaban volvió a aparecer anaban el que hackeo a roto y vale vemos a michigan con otro nombre pero no sé qué significa ahora se lo estaré dejando abajito con una nota o algo yo le dice anaban es mi senpai vale esto ya ha llegado muy lejos el hacker la verdad le eliminó el comentario y bueno que no que no ha eliminado los niveles con estrellas o algo así ya que se hubiera pasado de verga en serio esto ya ha llegado a un límite del hacker de la tierra los más populares a ver no sé si ha hackeado más personas creo que no no aquí están dos indican para el hacker creo que también lo hackearon no lo sé también a michigan no jodas la man rule están hackeando ahora mismo a todos los jugadores de geometría algunos jugadores los populares vale yo no yo ya estoy a salvo pero bueno esto ya está llegando un límite que sea convertir en exploit va a suceder lo mismo que la 1.9 que están hackeando a todos los jugadores que veía exploit bueno van a banca está llegando un límite que él le borraron niveles pero no eliminó los niveles a vivir no lo tenía 222 niveles y aquí aparece 112 creo que eliminó los 100 niveles no jodas 210 creo que eliminó 100 no sé a no no vale pero no sé bueno también se me olvidó decirles que si aquí aún ha roto otra vez otra vez también ha roto no se salvo esta vez vale habla algo de la seguridad creo que dios mío tenemos que hacer algo ya con esto que debe parar en serio otra vez anaban atacó a todos y hasta el mismo roto esta vez no eliminó las estadísticas se las dejo como estaban y pues bueno esa información que les tengo ahorita que la verdad se ha pasado de verga ya anaban que está atacando ya los jugadores de geometría que no tienen nada que ver sólo juegan y disfrutan de este grandioso juego y viene anaban y lo saquea y le borran cosas y pues bueno no sé qué opinan de esto creo que me lajan los comentarios por favor ya que está llegando a un límite que está pasando de verga mucho de verdad y bueno espero que me regales un gran like y descubrir este canal divertido llena de cosas divertidas y nuestros suscritos es real tanto a ver qué pasa más con este jugador hacker si algo sigan en twitter que estaré comentando cosas por ahí bueno eso ha sido el pequeño vídeo que les tengo el día de hoy de otra vez el hacker anaban no eso ha sido todo y nos vemos hasta la próxima adiós